Por los niños que empiezan la vida Por los pobres sin techo mi hogar Por los pueblos que sufren la guerra Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre, Señor Por los hombres que viven unidos Por los hombres que buscan la paz Por los pueblos que no te conocen Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre, Señor Por aquellos a quienes queremos Por nosotros y nuestra amistad Por los niños que empiezan la vida Por los pobres sin techo mi hogar Por los pueblos que sufren la guerra Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino será después Tu cuerpo y sangre, Señor Por los pobres sin techo mi hogar Por los hombres que viven unidos Por los hombres que buscan la paz Por los pueblos que no te conocen Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino será después Tu cuerpo y sangre, Señor